El Centro de Mayores Gloria Fuertes de Sanseg continúa con su programa de actividades para cerrar el curso. En este caso, como pueden observar, se trata de una exposición de los trabajos en pintura, ganchillo, encaje de bolillos y arreglos, actividades todas ellas llevadas a cabo por el programa de voluntariado de Igual a Igual. Pues mira, yo vengo ya hace 10 años que estoy aquí en Gloria Fuertes de Igual a Igual, y hace 4 que soy voluntaria de Igual a Igual. Y claro, pues lo pasamos muy bien, enseñamos a muchas chicas de bolillos, que las que vienen nuevas, pues hay que enseñarlas más, luego ya ellas solitas van aprendiendo, y lo pasamos muy bien, muy bien. Esta muestra, que permanecerá abierta a todos los que quieran pasarse a verlas en el Centro de Mayores, estará disponible para el público hasta el próximo lunes 13 de junio en las aulas 3 y 4 del Gloria Fuertes. El programa de voluntariado de Igual a Igual es un espacio municipal de aprendizaje, formación y fomento de las relaciones personales, impartido por personas mayores a otros mayores como ellos, y por el que han pasado más de 3.000 participantes desde su inicio. Pues estas las ponemos todos los años, y hay unas chicas que también se han puesto ahora voluntarias para hacer arreglos de vestidos y cosas, los arreglan muy bien. El Centro de Mayores acogerá a su vez la próxima semana actividades como muestras de teatro del martes 14 y jueves 16, y bailes de sevillanas el miércoles 15, actividades todas ellas gratuitas y disponibles a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro.